No hay trabajo para mí, en realidad él no busca trabajo, porque su prontuario es asalto tras asalto y ya habían caído en posesión ilegal de armas de fuego. La gran pregunta es, ¿por qué están libres? Ya sabemos que el sistema tiene muchas fallas, pero aquí lo que sorprendió a la clientela fue la rapidez con la que actuaron. Vimos las cámaras de seguridad como una vez dentro, actúan rápido, saben a dónde ir y no solamente es este patio inicial, esta primera área que vemos, sino que hacia el fondo hay como 15 mesas más. Y quiero decir algo más, Pedro, se ve claramente la especialidad precisamente de los policías que reducen a estos asaltantes. Venían y vienen de la división de robos, se nota claramente cuando el policía está capacitado, preparado para una circunstancia de esta naturaleza. Eso hay que resaltar también. Estaban, y lo habíamos dicho, en otra operación policial justamente con nuestro investigador, pero se da a estas circunstancias e inmediatamente se les ve con una destreza clara de la policía especializada. Y nuevamente, una cevichería en San Martín de Porres, ya sabemos lo que está pasando en San Martín de Porres, lo que sus autoridades más de una vez han fracasado tratando de contener a la delincuencia. Todo Lima Norte, en realidad en todo el país, pero en Lima Norte vemos este fenómeno de asaltos reiterados. Y nuevamente, el local estudiado es todo este edificio azul, Mónica. La cevichería es solo la primera planta, es un negocio que ha caminado muy bien. Vehículos de alta gama, una clientela que incluso llega de otros puntos comerciales en Lima Norte, como son los olivos, los mercados. Los delincuentes sabían dónde dar el golpe, como ocurre muchas veces en otros puntos de Lima. Aquí los cuatro delincuentes capturados son peruanos. Mira, y vemos también, cuando uno trataba de escapar, justamente en la imagen anterior, la inmediata reducción que tienen contra estos rufianes los policías de la división de robos. Ahí lo vemos, son tres y luego queda reducido el delincuente y los otros dos ya prácticamente cerca de la puerta de la cevichería. Ocho disparos que hace la policía. Los delincuentes al parecer entienden, como les ha ocurrido antes, que como no ha habido heridos en el asalto, piensan que luego van a salir libres. Entonces, no ponen mayor resistencia, están en el piso. Por suerte, no ha habido un policía o un comensal herido. Pero ves cómo son las dinámicas de estos delincuentes. A mí me parece bien importante no solamente la imagen que hemos podido captar en el momento preciso, sino justamente la necesidad de especialización de la policía. Y la respuesta ha sido muy interesante para dar cuenta de que efectivamente se puede, en la medida que tengamos la herramienta necesaria y la capacitación necesaria.